Si estáis aquí y habéis elegido este vídeo, es porque estáis interesados en los trámites administrativos para la admisión a los estudios universitarios en la Universidad de León. Mi nombre es Ana Isabel Ferreras Diez, soy la jefa de Servicio de Gestión Académica de la Universidad y voy a empezar a contaros una serie de procedimientos que creo que son muy útiles, necesarios e interesantes para esta nueva etapa que va a comenzar en vuestra vida. Lo primero que os quería contar es que el plazo de becas del Ministerio de Educación ya se ha abierto, por fin. Tenéis de plazo hasta el día 10 de mayo para solicitar la beca y de verdad todos aquellos que queráis tener acceso a recursos públicos para estudiar en la universidad debéis solicitar la beca a través de la página web del Ministerio hasta el día 10 de mayo. Lo tenéis que hacer todos, independientemente de si habéis superado la EBAU, si os vais a presentar o no, si sois de ciclos de FP, cualquier persona que quiera tener beca para acceder a la universidad, para tener estudios universitarios, tiene obligatoriamente que entrar en la aplicación del Ministerio y solicitarlo en la aplicación informática que tienen habilitada al efecto hasta el día 10 de mayo, con lo que podéis empezar ya mismo porque el plazo comenzó el 19 de marzo. Eso en primer lugar, creo que es un detalle importante porque la política de becas del Ministerio últimamente ha cambiado y los plazos de admisión antes eran a partir de mediados de agosto y en los dos cursos anteriores ya hemos modificado el plazo y se abre de marzo a mayo con la opción de que todos aquellos estudiantes en el mes de septiembre ya sepan si reúnen los requisitos económicos que les puedan dar derecho a la obtención de esta ayuda pública. Posteriormente, en el mes de septiembre, vais a tener que volver a entrar en la aplicación y actualizar vuestros datos diciendo ahí en qué sitio estáis matriculados y en qué universidad estáis estudiando. O sea que, recapitulando, todo el mundo a pedir la beca, que es un trámite muy sencillito y que no se os olvide porque si os pasáis el plazo ya no tenéis vuelta atrás, va a ser muy complicado después. Continuamos. El siguiente proceso en el que vais a veros las caras con la universidad y más o menos el que más os está preocupando ahora mismo es la temida EBAU. No os preocupéis que no pasa nada si prácticamente aprueba todo el mundo. Las tasas de éxito son altísimas y elevadísimas. Un 90 y mucho por ciento aprueba esta prueba. No os preocupéis en absoluto porque todos los alumnos de bachiller os están machacando durante este año todos los profesores en los institutos preparando este tipo de exámenes con modalidades de examen, con un montón de supuestos. O sea que no os preocupéis que lo vais a superar con total facilidad. Sí que quiero deciros que las fechas ya están publicadas, ya lo tenéis todo colgado en nuestra página web. Son 5, 6 y 7 de junio, miércoles, jueves y viernes, el mismo modelo que estos últimos años. Y para aquellos rezagados que no aprueben en la convocatoria ordinaria tienen que presentarse en la extraordinaria que este año será los días 8, 9 y 10 de julio. Aquí sí que hay una pequeña novedad respecto a otros años. En la convocatoria extraordinaria va a ser lunes, martes y miércoles. Vamos, para que tengáis el fin de semana fresquito para estudiar. Bien, aquí os quería indicar un poquito en qué consiste la EBAU. La fase general y la fase de admisión. La estructura de la prueba de acceso, para que podáis acceder a estudios universitarios, todos aquellos que procedáis de bachiller, tenéis obligatoriamente que aprobar la prueba de acceso a la universidad o EBAU, que consta de una fase general y cuatro ejercicios, que son obligatorios para que los curséis todos. El primer ejercicio de lengua castellana, el segundo de lengua extranjera. Esta lengua extranjera obligatoriamente es la que habéis cursado en segundo de bachillerato. Como norma general en la provincia de León, inglés, francés y en algunos supuestos, alemán. El tercer examen este año es una novedad importante. Historia de España o Historia de la filosofía. Con el tránsito de las nuevas modalidades de bachillerato, este curso académico, todos los estudiantes vais a tener la oportunidad de elegir en la hora de la matrícula, en los periodos de matrícula de la EBAU, de qué asignatura de estas dos os vais a matricular. Y os vais a examinar en la fase general. Es decir, el que elija Historia de España, si quiere, puede elegir la otra, Historia de la filosofía, en la siguiente fase de admisión para subir nota y viceversa. Esta es una novedad importante en relación a otros años. La cuarta materia específica obligatoria de modalidad, dependiendo de la modalidad de bachillerato que hayáis cursado. Este año hay un nuevo bachillerato, el de Ciencias Generales, que tendría otra asignatura vinculada. Pero bueno, en resumen, la prueba de la EBAU, para poder superarla, tenéis que aprobar estos cuatro ejercicios. Sabéis también que la ponderación de la prueba con el bachiller es un 60-40. La calificación definitiva, el 60% de esa calificación viene de bachiller, de vuestro expediente de bachiller, y el 40% restante de esta fase de EBAU. Esto nos va a dar un margen entre 0 y 10 puntos. Con la fase general lo tendríamos superado. Después hay una segunda fase que se llama fase de admisión y es la que se utiliza normalmente, porque como siempre queremos hacer carreras en las que hay muy pocas plazas y muchas personas que solicitan acceder a ese tipo de estudios, la EBAU os da la posibilidad de matricularos de otras asignaturas a mayores, que se denomina fase de admisión, para subir nota. Ahí podéis elegir entre uno y cuatro ejercicios a mayores de la fase general. Todos tenéis que hacer los cuatro obligatorios de la fase general y a mayores podéis hacer alguna asignatura más con el objetivo de poder ponderarla y subir nota en aquellas carreras, por ejemplo, muy demandadas, aeroespacial, ciencias de la salud, enfermería y demás. La fase de admisión es de carácter voluntario, no hay ningún problema. Que sepáis que la calificación de la fase de admisión solamente os vale para dos años, los dos años consecutivos a la superación de la EBAU y la calificación definitiva de la EBAU, esta que hablábamos del 60-40, os vale para toda la vida. Esa es de validez indefinida. Vamos a entrar ya de lleno en el siguiente paso. Primero hacemos la prueba de acceso a la universidad. Una vez que tenemos el examen realizado, tenemos que pedir plaza. Las universidades de Castilla y León es un distrito único. No podéis pedir plaza en cada universidad diferente. Lo tenemos centralizado en las cuatro universidades de la comunidad autónoma en el territorio regional. Tendréis que entrar en la aplicación de prescripción de Castilla y León y notas importantes, el plazo es único. Es decir, todos aquellos que quieran iniciar estudios universitarios, en cualquiera de estas universidades y en el resto del país igual, porque prácticamente todos tenemos un plazo único, vais a tener que acceder a esta aplicación y solicitar los estudios que queráis. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos. Todos los estudiantes que quieran iniciar, independientemente de si han aprobado la EBAU o no. El plazo de prescripción a fecha de hoy no se ha publicado, pero en el momento que se publique, a primeros de abril, ya lo colgaremos en la página web y os diremos exactamente qué fecha es la prescripción actual. Lo normal es que se maneje igual que el año pasado, a primeros de junio, durante el mes de junio, y hasta el 6 de julio aproximadamente. Este plazo que supone que todos los que habéis superado la EBAU en la primera fase, en la ordinaria, ya sabéis que la tenéis superada y ya los datos están cargados, pero aquellas personas que no hayan superado la fase en la convocatoria ordinaria todavía no saben si la tienen superada cuando finalice el plazo de prescripción. Por eso insistimos en que todos tenéis que hacer la prescripción independientemente de si habéis superado la EBAU o no. Es un plazo que no se os puede pasar porque es importantísimo. Si se os olvida o se os pasa por alguna cosa, estáis en el verano o en la playa o se me pasó, no tenía conexión a internet, no me di cuenta, luego tenéis un problema muy serio porque tampoco hay vuelta atrás. Aquí sí que, si no haces la prescripción, el sistema considera que no estás interesado y después tendrás que ir a las plazas que queden dependiendo de la oferta que tenga cada universidad y las plazas que hayan dejado los demás. ¿Cómo funciona el sistema de prescripción? Tenemos un plazo único, primeros de junio, primeros de julio. Vamos a publicar tres listados de admitidos en julio. Tenéis que estar muy, muy pendientes durante este mes de julio de los listados. Os enviaremos además un correo electrónico comunicándolo, pero por favor, estad muy pendientes de la publicación de listados porque cada uno de los listados que vamos a publicar de admitidos, los que estén admitidos en primera opción perfecto, pero los demás, que es la gran mayoría, que no están admitidos en primera opción y les damos segundas, terceras, cuartas, dependiendo de su calificación, tienen que marcar de forma obligatoria en la prediscripción que quieren permanecer en lista de espera. Si no lo hacen, su primera opción se desvincularía completamente y saldrían fuera. Un ejemplo, un ejemplo que yo creo que todos lo vais a entender perfectamente. Quiero hacer veterinaria. He sacado una nota de admisión de un 11-25 con las ponderadas. Sale el primer listado de admitidos y la calificación queda en un 12-20 y yo estoy en 300 en lista de espera. Pero me dan la cuarta opción, que pedí enfermería de Ponferrada. Si quiero permanecer en la lista de espera y que el sistema considere que puede seguir contando conmigo con mi opción primera de veterinaria, tengo que marcarlo ahí, en ese listado de admitidos. En cada uno de los listados que aparezcan. Imprescindible marcar que quiero permanecer en lista de espera. Si no lo hago, lo que va a hacer es, yo le he dado a esta persona una plaza, enfermería de Ponferrada, me dice, no registro que está interesado en lo que pidió en opciones anteriores, directamente lo quito. Entonces, por favor, muy muy importante, no os olvidéis. Plazo único, hacer la prescripción y marcar en cada listado si quiero permanecer o no en lista de espera. Bien, continuamos. Aquí os hemos puesto una presentación con las notas de corte de este último curso académico. La nota de corte no significa que yo tenga que sacar una nota superior a las que veo ahí para garantizar que tengo plaza. Esto es completamente dinámico y cada año se mueve. Va en función del resultado de todos vosotros, de los resultados que vosotros tengáis en las pruebas de acceso. ¿Qué significa esto? Significa que el último matriculado en la Universidad de León, en estas carreras que tengo aquí, el resto de carreras, si tenéis interés, toda la información está publicada en la página web, en el apartado de estudiantes. Significa que el último matriculado, por ejemplo, en Ingeniería Aeroespacial, tiene un 12, 122, lo que veis ahí, esa calificación que veis. Esto, os voy a explicar un poco el procedimiento y cómo lo hacemos. El primer listado sale con una calificación muy superior, nosotros trabajamos con colchones bastante amplios, si tenemos 100 plazas, siempre sacamos un listado de admitidos, el primero 200, 300, para tener ese margen. Tened en cuenta que todos los estudiantes, en esta época, estáis pidiendo en todas las universidades, todas las carreras que os interesan, porque es una manera muy fácil de hacerlo ahora, afortunadamente, a través de Internet, y hacemos prescripciones en todas partes. Pero no significa que nos vayamos a matricular en aquellas. Entonces, mucha gente, que le vamos a dar lo que ha pedido en primera opción, como tienen unas calificaciones muy buenas, y han pedido en otros sitios, y son de otras comunidades autónomas, lo más probable es que no se me matriculen todos aquí. Entonces, vamos a tener el primer listado, segundo listado, tercer listado, y a partir del mes de agosto, gestionaremos aquí las listas de espera. No vamos a dejar de insistir en las primeras opciones, y de cerrar la matrícula, hasta el 15 de octubre, fecha máxima. Es decir, si sigo teniendo plazas vacantes, en cualquiera de las titulaciones, donde he tenido mucha demanda, y puedo seguir sacando listados, la Universidad de León lo va a seguir sacando. Y estos son los datos, el fiel reflejo, del último alumno matriculado, a fecha 15 de octubre, que es cuando nosotros ya cerramos definitivamente la matrícula. Es una referencia, no significa nada. Yo insisto muchas veces en que tenéis que poner en la prescripción, siempre, por favor, vuestro orden de prioridad, tenerlo muy claro. Si queréis hacer veterinaria, aeroespacial, biotecnología, una carrera en la que pensáis que igual no podéis, vosotros no la mováis. Y si queréis hacerlo en primer lugar, mantened esa prioridad siempre, porque no se sabe nunca lo que puede pasar. Las modas pueden cambiar, pueden pasar muchas cosas. Por favor, si queréis algo realmente, no lo modifiquéis. Aquí tenemos una pequeña presentación de la página web de la Universidad de León, el apartado estudiantes. En el momento que abréis esta página de estudiantes, aparece un chatbot, que lo tenéis ahí, se llama Ordoño, un asistente virtual al que le podéis preguntar plazos, notas de prescripción, un poco para evitar saturación de líneas y también un poco para actualizarnos tecnológicamente, porque, lógicamente, ya estáis vosotros todos en la generación tecnológica, de las tablets, el Instagram, el Twitter, y lo que queréis es una inmediatez. Entonces, estamos trabajando bastante bien con este chatbot, nos está resultando bastante interesante, y la verdad es que estamos muy contentos. Cualquier cosa o cualquier duda que tengáis, y él pueda, porque sabéis que la inteligencia artificial se retroalimenta, depende de lo que le preguntes, él va a ir aprendiendo. Y, nada, lo tenemos a disposición para todos los alumnos de nuevo ingreso, tanto de grado como de máster. En la siguiente página, veis en este apartado estudiantes, en la anterior hablábamos de acceso, y esta es la página donde encontraréis los enlaces a la prescripción de grado de Castilla y León. Tenéis también otra página muy interesante, donde tenemos colgada toda la información de becas, tanto del Ministerio como de ayudas propias de la Universidad de León. Otro tipo de becas, del Banco de Santander, o de otras entidades que colaboran. Hay una sección de preguntas, de ayudas al estudio bastante interesante, preguntas frecuentes, que por favor, yo os ruego que echéis un ratito en la página web y vayáis un poco sabiendo cómo se hacen las cosas interesantes. Continuamos con la prescripción. Ya os he dicho, la página donde está, el enlace donde podéis acceder, el plazo único y el que todos tenéis que hacer la prescripción, sí o sí, independientemente de si hayáis aprobado o no. Aquí ya vamos viendo un poco cómo es la aplicación específica de la prescripción de Castilla y León. Lo primero que tengo que hacer es clicar en autoprescripción y voy a tener que empezar a poner mis datos personales, mi DNI y a cubrir una serie de datos que la aplicación me va a pedir. Le voy a tener que decir de qué distrito soy, si provengo o no, de qué tipo de titulación o de bachiller y luego inmediatamente al correo electrónico donde yo me registre me va a mandar un PDF con una clave y una contraseña a la que yo puedo ya, una vez autenticada, volver a entrar en la prescripción y ya tiene mis datos grabados. Hasta aquí todo normal, es una aplicación informática sencilla y no tiene ninguna pega. En el siguiente apartado que vemos ahí en rojo porque cada uno tiene una pestañita aparecen los diferentes tipos de ingreso. Esto como no está publicado porque no están publicados los plazos no está actualizado. Lo primero que veis ahí es evaluación de bachillerato LOMCE. Bueno, la nueva va a ser LOMLOE. La pondremos ahora en primer lugar. Todos los de nuevo ingreso este año tenéis que clicar evaluación en la primera línea que veáis ahí. En vuestro caso LOMLOE. Las siguientes, cada uno tiene las suyas. Pruebas está aquí cargado hasta datos del COU de hace bastantes años. Un error muy similar que la gente tendéis mucho a hacer es clicar que sois titulados universitarios y en este apartado en vez de poner evaluación de bachiller ponéis que accedéis por titulado. El título de bachiller no da acceso a la universidad. Es un título que tiene su validez, lógicamente, pero como os estaba comentando al principio, obligatoriamente todos los que tenéis bachiller tenéis que hacer la prueba de acceso, la prueba de la EBAU. Es un error porque luego tenemos problemas y tenemos que andar modificando las prescripciones. Os cuento aquí un poco los tipos de ingreso que hay para que lo sepáis, que existen, el tipo general que es el vuestro, EBAU, selectividad, ciclo formativo, bachillerato extranjero, titulados universitarios a los que me refería antes. Todos aquellos que tienen una titulación académica universitaria tienen un 2% de reserva de plaza. Mayores de 25 años, un 3%, mayores de 40 y 45, 2%. Esto no es que solo por tener esta edad puedan acceder y tengan un cupo o una reserva para ellos. Además de cumplir el requisito de la edad, tienen que no tener ningún tipo de titulación que les permita acceder a la universidad y a su vez tienen que haber superado una prueba específica que se hace en las universidades para ellos. El cupo de discapacidad, hasta un 5%. Cualquier persona con la EBAU o con el cupo general puede además tener acceso porque tenga una discapacidad reconocida. Esto viene bien a la hora de carreras competitivas porque lógicamente no tienen por qué tener una nota tan elevada siempre y cuando puedan acceder por el cupo de discapacidad. No solo por el cupo de discapacidad van a entrar porque también hay mucha gente, pero bueno, tienen su reserva. Deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Aquí un 3% para todas las titulaciones y un 8% de esta reserva de plaza para el grado en ciencias de la actividad física y el deporte. Aquí me voy a entretener un ratito porque siempre hay muchas dudas con deportistas de alto nivel. El hecho de jugar en un equipo de renombre o en una federación o de provincial, regional, no te capacita ni te acredita como deportista de alto nivel. Es otro de los errores que tenemos en bastantes ocasiones. Tienes que tener la acreditación específica del Consejo Superior de Deportes o de la comunidad autónoma. Si no tienes esa acreditación, no puedes considerarte, bueno, no te consideras porque no lo eres, deportista de alto nivel y alto rendimiento. ¿Qué pasa? Que si vosotros clicáis en la aplicación que perteneceis a este tipo de colectivo, la aplicación os va a arrastrar la reserva de plaza y si luego os damos plaza y más de una vez nos hemos tenido que dar cuenta a la hora de hacer la matrícula y verificar la documentación que no poseéis ese tipo de acreditación, entonces tenemos que anular matrículas y luego tenemos problemas vosotros, nosotros y todo el mundo. Por favor, intentar hacer las cosas bien. Aquí en esta presentación estamos viendo lo que tenemos que poner en el tema de la prescripción. Aquí tenemos que marcar las asignaturas de la EBAU en las que nos hemos examinado y las asignaturas de la modalidad del bachillerato que hemos cursado y aquellas de la fase de admisión, pero en la fase de admisión, es decir, la biología, la química, estas a mayores de las cuatro de las que yo me voy a examinar para subir nota, por favor, poned la calificación que hayáis sacado en el examen en esa asignatura, no la materia ya ponderada. Es otro de los errores que suele suceder. Que el estudiante, si tiene un 7,5 y le ponderan a 0,1, se multiplica, suma al 7,5 el 0,750 y aquí nos pone que tiene un 8 y pico. Entonces arrastra los datos, los suma todo y le va a dar una posición en la lista que no es real, que cuando comprobemos su documentación en las secretarías puede dar lugar y de hecho más de una vez ha pasado a quitarle la plaza de veterinaria, biotecnología con el consiguiente cabreo por parte de todos. Intentad, por favor, sed serios y hacer las cosas bien. En esta pantalla siguiente vais a tener que poner las carreras que queráis en el orden de prioridad que estábamos hablando antes. Primero, lo que más me gusta, lo que quiero hacer, después, por orden de prioridad, todas aquellas posibilidades que quiera. Hay hasta 12, de una a 12 y están todas cargadas, todos los grados de las cuatro universidades de Castilla y León. Creo que es un volumen bastante importante y que con 12 carreras ya está bastante cubierta la posibilidad de que me den o no me den plaza en alguna de ellas. Siguiente, ya finalizas la prescripción y ya te generaría un PDF donde te queda registrado. Podéis entrar a modificar la prescripción las veces que sea. Que hoy me he equivocado, que ahora puse veterinaria y resulta que puedo irme a Burgos porque tengo familia allí y me interesa más hacer una enfermería en Burgos. Puedes entrar las veces que quieras y modificar la prescripción durante el plazo que esté abierto. En el momento que se cierre el plazo ya no hay vuelta atrás tampoco. No puedo volver a entrar porque me equivoqué o porque no quise hacer esto. Entonces, es un tema importante, es un año muy importante en vuestras vidas. Es el verano, estamos todos un poco en otras cosas, pero por favor, no os vamos a dejar tranquilos durante todo el mes de julio y a partir del 15 de agosto que generemos los siguientes listados. Cada universidad ya manejará sus listas de espera y nosotros, desde luego, en la Universidad de León sacaremos listados a partir del 20 de agosto. Constantemente es uno o dos a la semana en todas estas carreras donde tengamos plazas. La oferta de grados, la Universidad de León, 42 grados, 5 dobles grados y un centro adscrito. Creo que ya habéis tenido suficiente con otros vídeos donde hay presentación de todas las titulaciones de la universidad. Las pruebas físicas del INEF, me detengo un minutito también, aquellos que queráis acceder al INEF, además de tener la EBAU aprobada, independientemente de vuestra calificación, vais a tener todos, los que queráis hacer el INEF, que pasar unas pruebas físicas. La información la tenéis colgada ya en la página web, las pruebas físicas son este año el día 28 de junio, viernes, y tenéis que hacer una solicitud para hacer las pruebas del 1 al 20 de junio. Hay unos vídeos tutoriales muy interesantes colgados en la página de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y que sepáis que además de hacer la EBAU, tenéis que pasar esta prueba. Solamente están exentos los que tienen esa acreditación de deportistas de alto nivel o alto rendimiento. Acceso para alumnos extranjeros, tienen que tener bachillerato extranjero o grupo prioritario y se hace a través de la UNED. Esto yo creo que no hay tampoco ningún problema. Información de interés y notas de corte, las tenéis todas en la página web publicadas, las notas de corte de la Universidad de León. Cada universidad utiliza sus ponderaciones y sus notas de corte. Entonces tenéis la información disponible en el apartado que os estuve diciendo antes. Y por último, traslado de expediente. En realidad, el traslado de expediente es el certificado oficial de que hay superado la prueba de la EBAU y voy a iniciar estudios universitarios. Es un documento que os van a pedir de forma obligatoria a todos aquellos que vayáis a iniciar estudios. En la matrícula, cuando os vayáis a matricular, aparte de la tarjeta de selectividad, los documentos que os pidan, las estadísticas que os pidan cubrir, todos vais a tener que llevar este traslado de expediente. En la misma aplicación de la prescripción ya os aparece una llamadita ahí cuando hagáis la matrícula diciendo quiero solicitar mi traslado de expediente. Y no creo que tengáis ningún problema para cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis que queráis decirnos, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico acceso arroba unileon.es teléfono 987-29-1400 el chatbot y estamos de manera presencial si queréis venir a visitarnos en el edificio de gestión académica en el campus de Vegazana. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido lo suficientemente clara en todos estos aspectos que son muy, muy interesantes y muy importantes de cara a vuestra nueva etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!